hola qué tal muy buenas tardes bienvenido este tipo de casa como te das cuenta el residencial viene con dos cajones de estacionamiento igual buenos muros todo lo que viene siendo esta fachada externa vas a tener tipo marquesina pero para cubrir de los vehículos o tus niños están jugando sin problemas pueden estar aquí eso es un cemento es concreto con un acabado rústico para que se vea bonito y elegante de este lado vamos a tener lo que es un ventanal amplio muy grande me gusta el tipo de puertas los embragues que llevan igual son de seguridad son reforzados la puerta la calidad de la puerta es una puerta bastante pesada en en el sentido de que no es de tambor sino es de una especie de metal para que tenga la seguridad en tu vivienda si gustas pasar por favor mira estas son las chapas de seguridad que traen esta es una cuando traes la llave se abre y esta es así se abren y bueno vas a tener bastante seguridad en la vivienda porque porque muchas veces así uno quiere estar tenemos bueno me presento antes que todo mi nombre es fernando córdoba igual si quieres más información de esta vivienda como precios datos medidas todos los precios cambian no estés de aferrado de que porque no pongo precios cada esquema de crédito es diferente y puede variar bastante en un infonavida un fobiste un fobiste tradicional a un fobiste para todos un segundo crédito o sea todo cambia va un bancario un contado entonces mándame un mensaje de whatsapp no te cuesta nada y te voy a enviar la información que requieras te voy a atender personalmente para que puedas venir a ver los de desarrollo pero si nada más ese es el tema te voy a mostrar a detalle esta vivienda continuamos tenemos de este lado lo que te decía que es el ventanal muy amplio el ventanal luego tenemos lo que es el espacio para la sala si te das cuenta es un espacio bastante bastante amplio muy amplio diría yo porque porque bueno esa es toda una una l una esquina de de sala considero que está muy bien ve la altura que tiene me haces el favor porfa de prenderme la luz para que podamos ver la iluminación mira que bonita iluminación tiene de este lado vas a tener las escaleras no afecta a tu pasillo es muy amplio el pasillo luego vas a tener lo que es tu medio baño igual viene con su ventana y que crees tampoco compartes muro ve que bonito igual una puerta muy bonita los detalles es lo que cuenta en este tipo de vivienda ve el tipo de piso que piso tan más bonito tienes el tipo de es un tipo porcelanato esta mesa que metieron igual para ocho personas yo creo que había hasta una más grande pero si son pocos nada más piedrita está hermosa la piedra y la mesa ahora bien metieron una cocina en u con barra está genial viene lo que son las alacenas increíble el diseño que metieron en las lámparas también vas a tener el área de lo que es el refrigerador viene con sus gabinetes bien definidos ve el espacio de los gabinetes luego vas a tener igual en lo que es tu cocina este tipo de ventanas están increíbles cuando vengas quiero que notes el material que el aluminio que está en hecho es bastante resistente bastante fuerte algo que me gusta también es este tipo de alacena esta alacena la vamos a tener con un buen espacio mira todo el espacio que vas a tener ahora bien seguimos entonces recuerda la cocina que está bastante amplia un acabado en u con sus gabinetes bastante iluminación y tenemos algo que me gusta algo que me fascina todo este espacio para la iluminación la casa está hecha totalmente de concreto pasa texturizada los acabados en los materiales son muy buenos ve el aluminio grueso los vidrios son gruesos el día que vengas vas a ver que no te estoy choreando mira que bonita patio todo esto vas a tener de patio ve que bonita altura vas a tener aquí ya tienes tu lavadero tu de paso tu boiler de paso mira también tienes unas escaleras para subir allá arriba las por seguridad nada más las colocan allá arriba para que no se suban cualquiera y esta división que tienes de puerta a puerta este desarrollo también cuenta con casa club cuenta con casa club cuenta con canchas cuenta con con alberca vives bien te puedes desarrollar bien en todos los aspectos no vas a tener que estar preocupando por que vecino se vino ahora a vivir a un lado todos los vecinos que compran aquí es porque comprueban ingresos ahora bien seguimos vamos a la parte de allá arriba mira que bonita puerta me fascina esa puerta ve como subes ay pero creo que no nos vemos si te mostré el medio baño bueno aquí está el medio baño si te lo mostré al principio quiero que veas ese tipo de techo viene con un vidrio templado ve que bonito no es que luego se moja tiene la posición para que no se quede el agua mira que bonito luego vas a tener al subir la iluminación oye Fer no lo hagas tan rápido bueno pues ya el día que vengas lo hacemos más lento tienes todo este espacio mira que bonito que elegancia la de Francia todo este espacio es para sala de TV ay que bonito mira que elegante todo este espacio es para sala de TV vas a tener vamos a la primera habitación vamos a hacerlo lento su puerta buenos acabados ve hasta la manija ventanal dos habitaciones para pequeños el espacio para el closet ya viene definido viene una circulación fluida pueden meter un gabinete oye Fer no toco chico la habitación pues no es la chica puedes colocar aquí bueno para iniciar cultivar a los niños sus libros pero si no le puedes colocar ahí una televisión luego tenemos un closet bastante definido y alto mira que bonita iluminación vamos a la recámara de acá a la segunda y vas a tener toda esta área toda esa iluminación seguimos con los acabados pasa texturizada no el yeso eso está bien mira aquí se le dio un acabado en rosita para la mujer de la casa para la princesa y tenemos el espacio para closet va tu espacio para closet bien definido buena iluminación buena ventilación aire flujo todo muy bien tenemos un baño completo igual con un tragaluz muy bonito las puertas me agradan bastante viene con su lavamanos su espejo igual viene bien definido el baño para colgar las toallas para el papel y mira que bonito viene bueno aquí ya traemos lo que es el cancet de vidrio el día que vengas te digo con que se te entrega igual tu ventana igual buen espacio para bañarse me agrada algo que me fascina es esta habitación esta habitación la cual trae todo este espacio mira ve no que no cabe como no cabe sin problemas una individual una matrimonial una queen una queen hasta dos matrimoniales dos queen juntas dos queen su espacio para la televisión oye fernando que mira eso te lo quería dejar casi al final pero vas a tener lo que es tu terraza oye que quiero colgar la tele quiero asomarme a ver a los niños ahí está ya la podía abrir no es tan difícil mira que bonito mira que bonitos acabados bastante seguridad en este desarrollo el acabado de piedra se ve hermoso también mira el área para cambiarse tu vestidor para que te puedas cambiar igual buenos tamaños igual la iluminación y de este lado igual otro baño completo con su cancel igual su ventana y ve te das cuenta no vienen extractores si vienen ventanas para que no tengas problemas lavamanos no pues que más quieres que que más se necesita por favor bueno me despido mi nombre es Fernando Córdoba así como estas casas tenemos más por ejemplo estas están cercanas al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles pero tenemos más viviendas va a quedar en ti lo que quieras tu capacidad de crédito y lo buscamos oye Fernando quiero un bancario hacemos los simuladores bancarios vamos a ver cuánto hay de Infonavit Foviste tengo más casas tenemos más viviendas te aconsejo que sigas este canal para seguir viendo más viviendas y bueno por favor mandame mensaje de whatsapp no te enojes no voy a colocar el precio aquí porque cambian bastante y no quiero problemas de que oye es que en un video hace dos años deseas un precio y ahorita ya eso este siempre pasa mejor nos evitamos de problemas me mandas de whatsapp y te mando el precio que esté en ese momento mi nombre es Fernando Córdoba que tengas excelente día bye